Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrigo, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hoy nos vamos a convertir en hechiceros de gratitud. Y vamos a utilizar polvos mágicos, así como los que vemos en las películas, de agradecimiento para bendecir a las personas que de una manera u otra hacen que nuestra vida sea más fácil. ¿Qué te parece? Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te fue con la práctica anterior? Me gustaría saber. Cuéntame un poco más acerca de eso. Porque, ¿sabes qué? Es muy gracioso porque para algunas personas es una práctica que puede llegar a ser muy difícil. Porque, en cierta manera, sienten apego hacia el dinero a la hora de tener que pagar por un producto o servicio que ya se hayan disfrutado. Y lo que yo te sugiero es que, si es así para ti, es importante que hagas una retrospección y veas de dónde viene esa resistencia. Porque, mientras más resistencia tú sientas, más vas a alejar el dinero de tu vida. De por sí, nosotros tenemos una expedición en la Academia del Progreso que fue diseñada para crear nuevos patrones de abundancia. También tenemos una clase magistral gratuita que se llama 7 pasos para crear una mentalidad de abundancia que puedes ver en la Academia del Progreso. Y que todo esto te sirve para reprogramar tu mente y combatir esa resistencia interna que te puede estar manteniendo atado a patrones de escasez. Es muy importante que veas eso. Ahora, déjame aceptar una pregunta. ¿Recuerdas cuando conversamos acerca de la ley de causa y efecto? ¿Me recuerdas un poco? Si no, recuerda que esta ley es la que establece que cada causa tiene un efecto, que no hay un efecto sin causa y ningún efecto permanece sin causa. Entonces, miras, pero ya va, ¿cómo es eso? Esto está muy complicado, ¿no? Una manera muy sencilla de verlo es, puedes pensar en esta ley como una semilla y cosecha. ¿Qué quiere decir esto? O sea que a través de esta ley, tú puedes claramente ver que tú eres el creador de tu vida. Y que lo que das es justamente lo que vas a recibir. Lo podemos ver de esta manera. ¿Tú crees que estar agradecido y decir gracias a otras personas por cualquier cosa que recibas de esas personas sería vital para tu propia vida? ¿Tú crees? Si lo vemos de esta manera, si tú eres el creador de tu vida y todo lo que das y tú recibes a medida de lo que das, ¿tú crees que eso aplicaría? Bueno, Ronda nos enseña que la gratitud es una energía muy poderosa. Y cuando tú diriges esa energía hacia una persona, esa persona la va a recibir como si literalmente tú estuvieras lanzándole polvos mágicos a esa persona. Porque el poder del agradecimiento es una energía positiva. Y esos polvos mágicos alcanzan y afectan positivamente a las personas que va dirigida. Por eso esa metáfora de utilizar los polvos mágicos de agradecimiento. Porque es una energía, es como para que tú lo puedas visualizar. Pero si tú me preguntas a mí, el problema que yo veo con todo esto es que decir gracias se ha convertido en una norma de educación. Y nosotros se lo decimos a todo el mundo. Pero la pregunta es, y es la que yo me hago, ¿realmente decimos gracias en serio? O sea, o es simplemente como que, ah bueno, gracias por traerme un plato a la mesa. Realmente, nosotros cuando le decimos gracias a una persona, cuando nos abre la puerta del elevador, o cuando el camarero o el misionero nos trae el plato a la mesa, realmente lo sentimos. O decimos gracias por educación, por cortesía, porque fue lo que nos enseñaron. Y ahí es donde está la gran diferencia. Lo que te invito a pensar es que nosotros estamos a diario en contacto con personas. Bien sea en la tienda donde vamos a comprar la ropa, en el supermercado donde hacemos las compras, en el bar donde nos tomamos las copitas, en la estación de gasolina, donde llenamos nuestro vehículo, donde llenamos el tanque de nuestro vehículo. O por teléfono cuando nos comunicamos con un agente en el banco. O en el metro cuando vamos al trabajo. Bueno, menos en Bogotá. Es un chiste que solamente lo van a entender mis amigos que viven allá en Bogotá. El caso es que todas estas personas, de una manera u otra, merecen nuestra gratitud. Merecen que nosotros estemos agradecidos por el servicio que nos prestan. Y si tú tomas un día típico desde el momento en que te levantas y sales, por ejemplo, de tu edificio, donde están los conserjes que mantienen el edificio limpio, donde están los vigilantes que te cuidan. O si vivas en una casa, el personal de limpieza que recoge la basura. El personal de mantenimiento que mantiene las calles limpias. O en general, las personas que trabajan para la empresa recolectora de basura, la que todas las semanas pasan por tu casa o por tu edificio y se llevan todos esos desperdicios. O también puedes pensar en el personal que mantiene los elevadores de todos los edificios a los que tú visitas. O el personal que trabaja para la empresa de electricidad. Recuerda que conversamos un poco acerca de ellos. O la empresa de gas, o la empresa de agua. ¿Qué hacen que te lleguen esos servicios? Puedes pensar, incluso si te vas un poquito más allá, piensa en el conductor de bus, en el taxista que te lleva de un lugar a otro, o el que hace el servicio de Uber, no por hacer publicidad. O cualquier persona que te preste un servicio. Puedes pensar en las enfermeras, en los doctores, en el personal administrativo de las clínicas, de los hospitales, que están allí para cuidarte si te llega a pasar algo. Piensa en todas esas personas que cuando tú vas a un café o a un restaurante, te dan un servicio. Desde el mesonero, hasta el personal de limpieza, hasta las personas que están en la cocina, de las personas que limpian la mesa, todas. Piensa en todas esas personas que trabajan en atención al público. Déjame preguntar, ¿alguna vez has trabajado atendiendo al público? Y yo sé que esto es algo que esas personas que han trabajado atendiendo al público van a entender. Yo he sido mesonero, yo he sido barman, yo he sido cajero, yo he atendido al público en general. Y allí es donde tú vas a conseguir de todo un poco. Y es allí donde tu paciencia se pone a prueba. ¿Tú recuerdas en las prácticas anteriores cuando hablábamos de esa persona que se cree merecedora de todo? Y que por el hecho de pagar por un servicio, por un producto, ya tiene el derecho de tratar mal a otras personas. Bueno, yo te debo confesar de que yo era de una de esas personas. Hasta que yo me di cuenta que toda esa frustración que yo le expresaba a esa persona, tenía que ver algo interno conmigo mismo. Y que yo terminaba haciéndoselo pagar a las personas que no tenían absolutamente nada que ver con mis problemas emocionales. Por eso es que hoy en día, cuando yo consigo una persona de esas, ya no lo tomo personal. Porque siempre y cuando esa persona no me agreda físicamente, yo no reacciono a esos ataques. Simplemente sientes como empatía por esa persona porque sabes que de una manera u otra debe estar pasando por cosas muy fuertes en su vida. Pero bueno, anyway. ¿Alguna vez has viajado en avión o en autobús? Vamos a pensar en todas esas personas que trabajan en esos aeropuertos o en esos terminales, en el personal de facturación, el de seguridad, los que cargan y descargan las maletas, los que se aseguran que el aeropuerto o el terminal de buses, donde quiera que tú tomes el transporte, operen de manera correcta. O sea, pensemos en todas esas personas que de una manera u otra complementan nuestra vida. Y aquí es donde viene algo interesante, porque tú me podrás decir, pero Alfredo, ya va, un momentico. ¿Por qué yo voy a pensar en esas personas si ese es el trabajo de esas personas? ¿Por qué yo debería sentir gratitud por esas personas cuando esas personas les están pagando por eso que están haciendo? Y yo lo que te sugiero y lo que te invito a pensar aquí es que hagas una introspección si eres de ese tipo de personas. O haga una revisión interna de ti porque en realidad a todos, a todos nosotros, de una manera u otra, nos pagan por hacer un trabajo o nos pagan por hacer otro trabajo o lo que sea. Y todas, de una manera u otra, todos nosotros, de una manera u otra, estamos contribuyendo con el bienestar de todos en general. Somos una comunidad, como tú lo quieras ver. Y si tú piensas y te sientes así, te puedo sugerir que quizás sea porque tú no sientes que estás siendo apreciado por lo que tú haces en tu trabajo o en tu vida. Y eso es exactamente lo que tú reflejas. Y si tú de verdad quieres sentir apreciación por las cosas que tú haces, entonces es importante, como una vez ya lo aprendimos, que tú debes convertirte en todo eso que deseas atraer. Y si tú deseas apreciación, tienes que dar apreciación. Si tú quieres amor, tienes que dar amor. Si tú quieres ser escuchado, debes escuchar. Si tú quieres abundancia, tienes que ser abundancia. Si quieres lealtad, sé lealtad. Debemos convertirnos en todo eso que nosotros queremos recibir. Por eso, independientemente que a esas personas les paguen por ese trabajo que eligieron hacer, o que quizás les tocó aceptar o resignarse a hacer por necesidad, esas personas merecen tu gratitud. Y además de eso, piénsalo de esta manera. Esa gratitud que tú le das a esas personas, esas bendiciones, esos polvitos mágicos que tú le das a esas personas, va a regresar a ti multiplicado por cien. Por eso, una de las cosas que yo siempre le digo a estas personas que practican lotería, o que practican con malas energías, o le desean mal a nadie, es que justamente por esto de la ley de causa y efecto, todo eso que tú haces o le deseas a otras personas, bueno o malo, te regresa multiplicado por cien. Por eso hay varias personas que le va tan mal en la vida. Por eso, es tan importante que nosotros podamos expresarle a cada una de estas personas nuestra gratitud cada vez que podamos. En estos días yo leí una publicación que me pareció súper interesante. Si el camarero viene a tu mesa cien veces, cien veces debes decirles gracias al camarero. Porque es importante, es algo que es importante. Y a esas personas que quizás tú no le puedas decir gracias directamente, entonces allí también es donde puedes aplicar los polvos mágicos. O sea, cierras tus ojos y te vas a imaginar a esas personas y las vas a llenar de polvos mágicos, de bendiciones. De gratitud por su servicio. Y en cierta manera, en cierta manera, velo a este punto de vista, estás bendiciendo a esas personas y esas bendiciones van a regresar a ti. Nosotros debemos sentir agradecimiento por todas esas personas que de nuevo, como te decía anteriormente, complementan nuestra vida. Así que están pagando por eso. Desde el artista en Spotify que te deleita con su música hasta el anfitrión del programa Progresando Ando, de tu podcast favorito, que te llena de conocimientos. Velo a este punto de vista. Cada vez que una persona te atiende en persona o por teléfono, expresa y siente esa gratitud a esa persona. Y si lo quieres hacer más poderoso, más allá de un simple gracias, lo que yo te sugiero es que dile a esa persona por qué le estás dando gracias y mira a esa persona a los ojos cuando lo puedas hacer. Eso fue algo que yo entendí cuando me tocó hacer ese tipo de trabajos. Por eso, cada vez que yo voy a un restaurante, voy a un café, voy a un supermercado, yo me doy la tarea, si la persona tiene el name tag, su nombre lo tiene guindado, yo lo leo y me lo prendo, me prendo el nombre de esa persona. Y al final del servicio, te doy gracias, pero no digo como que gracias, sino Tony, muchísimas gracias por el excelente servicio que me acabas de dar. Muchas gracias, de verdad. O la persona o la cajera que está en el supermercado. María, de verdad que gracias por tu sonrisa. O sea, lo que sea que tú le puedas agradecer a esa persona, que sea sincera y que tú lo puedas sentir. Justamente, cualquier cosa que tú puedas notar que haya hecho que tu experiencia en ese supermercado o en ese restaurante o en ese café haya sido placentera. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a utilizar esos polvos mágicos para agradecerle a todas esas personas que te hayan dado un servicio directo o indirecto. Y si de repente tú esa persona no la puedes ver directamente a los ojos porque, bueno, el servicio ya pasó o lo estás atendiendo por teléfono o estás viendo a esa persona por teléfono, entonces hazlo mentalmente. Utiliza esos polvos mágicos para agradecer y bendecir a esa persona. Y le puedes decir, incluso mentalmente, digamos que entras al elevador y la persona que hizo el mantenimiento del elevador no está ahí, obviamente. Entonces dices, gracias a todas esas personas que aseguran que este elevador esté en perfecto funcionamiento y me lleve al piso que me tiene que llevar y gracias a eso no tengo que subir escaleras. O cuando tomes el metro, ya no voy a decir la broma de boca, le dices, gracias a todo ese personal de mantenimiento porque gracias a ellos voy a llegar a mi destino sano y salvo. Y no tuve que caminar desde mi casa hasta donde voy a ir. Y así sucesivamente. Y le vas enviando polvos mágicos de gratitud y bendiciones a esas personas. Lo importante de hoy es que te asegures de llevar la cuenta y dar gracias por lo menos a 10 personas y enviarle los polvos mágicos de gratitud y hacerle llegar esas bendiciones que de una manera u otra van a llegar a ti multiplicadas por sí. Y si tú estás en tu casa y hoy no sales, en un día de esos que no sales, siéntate con tu libreta de notas o en tu ordenador y mentalmente recuerda todos esos momentos donde una persona te atendió directa o indirectamente y escribe tu agradecimiento a cada una de esas personas. Así como que gracias a la persona del supermercado que me ayudó a empacar las bolsas. Gracias a la cajera que me atendió con esa sonrisa. Y así sucesivamente. ¿Ok? Con respecto a la práctica siguiente, esta noche vas a tener acceso a la práctica de mañana porque la práctica comienza apenas te despiertas. Apenas te despiertas comienza esa práctica. Así que recuerda ver la práctica de mañana esta noche. ¿Ok? Entonces, los ejercicios para la práctica mágica número 10. Estos son los pasos. Recuerda que vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Vas a contar tus bendiciones. Vas a hacer esa lista de tus 10 bendiciones. Vas a escribir por qué estás agradecido. Luego vas a relever cada uno de esos agradecimientos, cada una de esas bendiciones. Y vas a decir y vas a sentir inmensamente en todo tu cuerpo las palabras gracias, gracias, gracias. ¿Ok? Luego, hoy, recuerda, durante el día vas a lanzar polvos mágicos sobre 10 personas que te realicen algún tipo de servicio o de algo que te beneficie. ¿Ok? Le vas a dar las gracias directamente o lo puedes hacer mentalmente reconociendo su labor y dándole las gracias. ¿Ok? Agradece ese servicio de esas personas que complementan tu vida. Hoy, antes de dormir, recuerda que vas a tomar tu piedra mágica en la mano. Vas a pensar en todas esas cosas maravillosas que te pasaron. Y vas a decir gracias por la mejor cosa que te haya pasado en el día. ¿Ok? Mañana, al despertar, vas a tener la oportunidad de vivir una mañana mágica. Por eso, recuerda ver el video de mañana esta noche. ¿Ok? Así que te deseo que tengas un día lleno de bendiciones y que todos esos polvos mágicos que le vas a hacer llegar a esas personas que de una manera u otra complementan tu vida, regreses multiplicados a ti por 100. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Bando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.